Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Damos gracias, por supuesto, a nuestro queridísimo Maestro Jesús, a nuestros ángeles, a nuestros guías, a todos nuestros, pues todos estos ayudantes maravillosos que estamos teniendo en este acompañamiento mágico, milagroso, en este camino tan, tan amoroso y divino. Y damos las gracias, por supuesto, porque ya en el día de hoy, en esta lección 258, es un pasito más, un camino más, de estas confirmaciones de continuar viviendo el cielo en la tierra. Entonces estamos en la página 456, en la lección 258, que nos dice, que recuerde que Dios es mi objetivo. Así o más, que recuerde que Dios es mi objetivo. Uno, lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas, que nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando, inadvertida, mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro único objetivo, nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. ¡Guau! 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 Dos, no tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es el único, ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear si no recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar si no nuestra identidad? Y aquí creo que esta reflexión es tan, tan importante porque nos damos cuenta que a lo largo de nuestra vida y de todos estos años viviendo en esta ilusión, en este mundo de estas creencias limitantes, claro que nos distraemos con los juguetes, como dice aquí, este, claro que con estas cosas triviales que a veces creemos que se nos va la vida si no las obtenemos o si no hemos tenido éxito porque no las obtenemos y nos estamos dando cuenta que en realidad es parte de la vida, por supuesto que sí, pero el verdadero objetivo es nuestro Padre, es nuestro Dios y que si nosotros tenemos ese enfoque en ese objetivo divino, pues que tenemos todo y todo llega además por añadidura, disfrutando por este camino de amor, disfrutando el objetivo principal y no quiere decir que nos perdamos, pues, de lo demás en esta experiencia, para nada, pero es divino recordar que el principal objetivo es nuestro Padre y que de ahí se desprenden, por supuesto, todas las demás cosas, pero no es al revés. Entonces, con esta reflexión nos vamos el día de hoy, que disfrutes a lo largo de todo tu día de este divino objetivo, como dice, que recuerde que Dios es mi objetivo y que a lo largo del día lo tengas contigo, lo disfrutes y no lo dejes ir. Muchas gracias, bendiciones, y nos vemos en la próxima.